Voy a mi Corina, por irse a Parina, a Malpita matar, que te voy a dar, Corina, por irse a Parina, a Malpita matar, que te voy a dar, Corina, por irse a Parina, a Malpita matar, que te voy a dar, Corina, por irse a Parina, a Malpita matar, que te voy a dar, Corina, por irse a Parina, a Malpita matar, que te voy a dar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!